...Ojeta Celia, sexto más. Bien, bien, bien. Saez, que hay muchos Saez, Fernández, hay muchos Aitana. A ver, a ver, Mangado Rueda María. Oye, una cosa, tú, para devorar libros, que estás muy delgadita, o no hacías la digestión o algo te pasa, ¿eh? Y este lo hacemos un poco más difícil porque empezamos con Gómez, que hay muchos, Mazorra, Juan. Y a los demás, la enhorabuena, porque estos son los que han llegado al pico, pero cada uno ha llegado a su nivel y ha estado muy bien. Ahora yo voy a pedir, para no hacerlo muy largo, que las profesoras y profesores que les han dado, pues se pongan, si no, aquí arriba. Les doy las orlas, les doy pañuelos, porque tienen que tenerlo. Y después nuestro querido director, pues... Antecesor. Antecesor de director. Pero eso de antecesor es bueno, es pena, no es pena. Porque yo me he estado dando miedo, a ver si me voy a hacer. Bien, vamos sacando pañuelos, hornas, y nos organizamos aquí. Profesoras, arriba. Profesoras, María Ángeles, que quiero ver. ¿Eh? Ahí está, no tengo lista, así que tenéis... Oye, que se me olvidaron unas fisas porque... Esa última hora, que penséis que aquí solo sacamos buenos lectores y estamos hablando matemáticos, y es que somos muy equilibrados. Que se levanten los dos que han ganado los premios. Encima de la silla, que han ganado los premios matemáticos. Un aplauso. Claro que sí. Oye, y Noemí, que se ponga aquí delante Noemí, que también ha ganado el premio a nivel nacional y no le conozco. Mucha gente. Eso de Noemí suena mal, porque si lo parten y dicen, no, Emi, no, Emi, no, Emi. Bien, oye, vamos a dejarnos de tontería. Una cosa, todos, todos los niños y niñas de sexto, que ya estáis niños, tenéis un CD con las grabaciones de lo que habéis visto aquí. Así que lo podéis ver con tranquilidad en casa, reíros más y llorar. Bien, voy nombrando, ¿vale? Venga, Inés Seis Vega. Le va a verlo, José Carlos Diego Laverde. Gracias. Javier Sánchez de Paz. Daniel Romero López. Cristina Revuelta Saenz. Adrián Quimada Hernández. Rodrigo Pérez Serrano. Laura Peñalba García. Daniel Fabrilla López. Celia Ojeda Oribe. Marta Navarro Álvarez. Allende Muro León. Laura Martínez Mantanares. Victoria Martínez Garazas. Unai Igazua Pérez. Unai Igazua Pérez. Marcos Gómez Lanzobre. Juan Gómez Mazorra. Mariana Gómez López. Diego García Muriel. Hugo Fernández Pérez. Alba Fernández Navarro. Alba Fernández Navarro. Beatriz Durán Bozalongo. Rafa. Jorge Cámara Peña. Jorge Cámara Peña. Irene Mento Puertas. Rubén Benítez Ruy Pedro Álvarez Soria José Carlos Gígora Bení Alba Renatorre Matute Mati Malicet Tobía del Buso David Santos Lengua Mario Sánchez Právalo María Rueda Mangado Nicolás Rubio Salinero Malena Romero Herrero Nicolás Rojo Esteban Nicolás Rodríguez Marco Nerea Rodríguez Díaz Laura Rausel Raimundo Candela Pérez de Alanzolo Oca Álvaro Peña Zuriaga Juan de Pablo del Castillo Hugo Landa Martínez Lucía Monge Mancilla Iván Miguel Palacios Alberto Martínez Sangroni Javier López Saez Guapo Ángela Draguna González Ander Gutiérrez Andrés Ander Gutiérrez Andrés Ander Gutiérrez Andrés Ander Gutiérrez Andrés Ana Chacón Saez Y terminamos con Laura Maguirre Blanco ¡Gracias! ¡Gracias! Después de esta entrega de Orla Yo creo que para terminar y rematarlo, para poner la guinda, voy a mandar a los profesores y profesoras que se bajen, porque ahora tiene que subir, porque va a cerrar este acto nuestro... ¿Cómo eras? ¿Tú quién eras? ¿Antecesor? El homo antecesor. No, 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 no. Con esta pequeña segunda que tenemos, a tu estilo. Bueno, buenas. Buenas tardes. Gracias, Pati, por la invitación y gracias en nombre de todos los profesores que ya hemos dejado de ser del cole. Me dijo un discurso, digo yo ya no estoy para discurso, yo estoy para la poesía. Y entonces, de verdad que antes de decirme la pregunta yo dije sí, porque sabía que las fechas se aproximaban y dije sí porque si hay alguna promoción de padres y madres a las cuales el antecesor os tiene que dar las gracias, es a vosotras. Y no lo digo por cumplir, porque es el momento apto, porque es el momento sauna, porque es el momento, es de verdad. O sea, lecciones auténticamente de vida. Y hasta última hora. A Félix le voy a pedir que el discurso me lo firme, me pongo una dicatoria bonita, porque ha dicho, ha dicho que ha dicho, que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y bueno, 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 pero es que me ha leído el pensamiento. La verdad es que no solamente de palabra, sé que también os lo he dejado escrito, cuando yo era director de este centro. Y de verdad que ese agradecimiento es de por vida. Yo bromeaba algunas veces cuando hablaba de este colegio y decía, si es que el orgullo de mi colegio, o sea, lo que yo realmente estoy orgulloso es de mis padres. Y de los de siete infantes también. Sobre todo de esta promoción. De verdad, ¿eh? Y eso es el orgullo que podéis tener vosotros. Ahora os va a entrar una enfermedad que se llama adolescencia, que dura o tres días, o 15 lustros, o tres lustros, pero llega un momento que realmente podéis estar orgullosos de vuestros padres. Seguir el ejemplo de vuestros padres. Vosotros lo tenéis un poco más complicado, porque es muy fastidiado el tar, siempre ejemplo. Pero de verdad que muchas gracias. Y además estoy muy contento, muy contento, porque estoy rodeado de gente que me ha enseñado mucho. No dejéis de aprender. Merche, me hiciste llorar cuando te fuiste, por Dios, ¡qué lagrimones! Hay gente, uno por uno, de igual manera podría hablar de los padres. Tengo anécdotas vuestras maravillosas, de verdad, de pura emoción. Pero de aquí de los profes, bueno, pues también. Recuerdo hace dos años, y voy a ser breve, breve, breve. Recuerdo hace dos años, que estaba en esta despedida de niños de sexto, y en el viaje de Saravantoña, los tutores José Ramón e Isidro, me contaron dos historias de mariposas maravillosas. Supongo que os las habrá contado. No os las pienso contar, porque estamos en la sauna. Bueno, pero no dejéis, os quedan dos días, de pedirles, por favor, que os cuenten las dos historias de mariposas. Y es más, y es más, a los padres cuando vayáis a por la nota, si los hijos no se han transmitido esas historias, bueno, las notas están bien, Isidro, está bien José Ramón, pero las historias mariposas, maravillosas, de verdad, ¿eh? Ay, os viejo. El día 25, ¿no? Reparco de notas. Pero bueno, la mejor lección, la mejor lección que me han dado en este colegio, ¿sabéis quién fue? Vosotros. Ahora me dicen, no, nos va a hacer la pelota. Vosotros. Y además, es vosotros. Pero bueno, igual no queréis que la cuente, claro. ¿Cuál es la lección que me disteis a mí? No queréis contar. ¿Queréis que os la cuente? ¡Sí! No, Isidro. ¿Queréis que os cuente? ¡Sí! Luis Aluno era el primero, me llama un capitán. ¿Queréis que os cuente? ¡Sí! Nada, nada. No, 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 no ha pillado, no ha pillado. ¡Sí! ¿Queréis que os cuente? ¡Sí! No, me ha cedido la pelota, yo no soy vuestro capitán ya. ¿De verdad queréis que os cuente? ¡Sí! Mira, en realidad es que necesito cinco escaleras aquí para representarlo, porque esto es como un teatro para representarlo, pero es verídico. Había una vez, ya lo voy a contar, había una vez un director que era yo, llevaba dos años y por aquellos pasillos iban unos mozalbetes y mozalbetas con sus batas, con una cosa así verde por aquí. Y resulta, aquellos tres, no me acuerdo, pero es verídico, no me acuerdo quiénes eras, habéis cambiado mucho, pero erais tres, no me acuerdo si eran chicos o chicas, pero erais vosotros. No os acordáis porque erais muy pequeños, casi no os acordáis de que era el anteperso yo. Os pillo, os pongo contra la pared y digo, ché, ¿quién soy yo? Y con una sonrisa pequeñita le digo, ché, ¿quién soy yo? Y con una sonrisa más amplia, ellos me contestan, al unísono, ¡el conserje! A mí me entró la misma risa que a vosotros. Claro, estoy en la tercera escaloneta de la... Dios mío, a ver, a ver, concentraros, sois los pequeños del colegio, normal, a ver, concretarme más. Entonces, ¿quién soy yo? Y claro, de los tres, uno que ya se pensaba que iba a matricularnos, dice, te hemos acertado, más luego yo voy con la cuatrícula, ¿no? Y con una sonrisa más grande todavía, va y te suelta... ¡Juan Carlos el conserje! Y entonces, ya, resulta que yo me voy al despacho, Yo estoy en la tercera escaloneta y digo, espérate, estos niños me tienen sobrevalorado. Efectivamente, me tienen sobrevalorado. ¿Quién manda más que un conserje? Nadie soy el más. Y además, como yo con Juan Carlos, me voy a... A un día de estos me dicen, ¡el rey! Pero bueno, este es un chiste de ayer, ¿eh? Ya no. Mira, decía Feli, por eso decía que me lo firmaras, lo de la memoria, ¿no? Y entonces, digo, ¿pero cuál es la lección? Hay lecciones que te dan en la vida, que pasan tiempo y tiempo y tiempo, y no te has enterado que te las han dado. La lección de vida no estaba relacionada con conserjes, direcciones, ni nada. La lección de vida era que yo no era el rey. ¿Qué más quisiera yo? Pero tampoco era conserje. Era el director, pero en una ocasión también fui sombrerero loco, unas veces sombrerero y otras loco. Unas veces fui libro andante, unas veces caballero y otras andante. Otro día fui capitán pirata. Ahora soy capitán y por las noches pirata. Pero, digo, la lección de vida que me diste es que yo les di una pequeña sonrisa y ellos me devolvieron tres maravillosas sonrisas. Y yo eché una percajada y ellas de oreja a oreja me devolvieron la sonrisa. Y yo me di cuenta, eso se llama empatizar. Y yo me daba cuenta, y yo me daba cuenta, que cuanto más cerca de vosotros estaba, más fuerte era yo. Y yo me daba cuenta que con los padres, cuanto más empatizaba con vosotros, más fuerte me hacíais. Me acuerdo que iba yo a la consejería y cuando decía yo, sabía que era yo y todos vosotros. ¿Sabéis qué? ¿Cuál es la palabra que más se utiliza en inglés, en alemán, en francés? La palabra que más se utiliza, la palabra que más se utiliza es yo. Con vosotros me di cuenta que poquito a poco mi yo, que era más fuerte, era Cámbada más nosotros. Hay una tribu en África que no conoce el yo, conoce el nosotros. Por eso somos una comunidad grande, por eso esta comunidad tiene mucho que agradecer. Por eso me disteis una lección de vida y no es broma, porque esa anécdota del conserje la repetimos muchas veces en alguna cena, ¿no? Y esa es un poco la lección de vida. Muchas gracias. Es que el agradecimiento es la memoria del corazón y así lo siento. ¿Vale? Bien. O sea, lo que dijo... Cuando me dijo Panti, me dijo Panti de esto, digo, bueno, tiramos el pañuelo al aire, ¿eh? Tiramos el pañuelo al aire, pero además como lo hemos hecho en muchas otras promociones, diciendo tres veces el grito de guerra, de que son esas caras sin patentes largas, de que son esas caras sin patentes largas, y a la tercera, es muy importante que el pañuelo salga volando y es más importante todavía que no cojáis vuestro pañuelo, que cojáis el pañuelo de otro compañero. Metáfora, metáfora, metáfora. Y como me he crecido y meto arriba, os voy a cantar una canción, puestos vosotros de pie, los otros de pie, de una canción que me han enseñado mis alumnos de primero. Si visitáis la página web de Navarrete el Mudo, buscad mensajes del agua. Tenéis que cantar lo siguiente. Es por letra de signos. Ahora a ver. Es una de macaco. ¿Para sabéis? Eh, pañuelo en la mano. Pañuelo en la mano. A ver. Somos... La marea de gente. A ver, mira, lo hago yo una vez y luego vosotros tenéis que hacer los gestos, ¿eh? Somos... La marea de gente. Todos diferentes. Revando... Al mismo compás. A ver, dos veces el estribillo, ¿eh? Pero hay que girarse y que hay que hacer los movimientos bien. Que si no veo un palo... Mal, mal. ¡Sí, capitán! ¡Dime, capitán! Somos... La marea de gente. Todos diferentes. Revando... Al mismo compás. Somos... La marea de gente. Todos diferentes. La marea de gente. Trevando... Al mismo compás. A ver, marea de gente. Va. Solo se tienen que oír los pañuelos. Una bola para allá. Otra bola para allá. Otra bola para allá. Una bola para allá. Otra bola para allá. Otra bola para allá. ¿De quién salen las caras? De 15. ¿De quién salen las caras? De 15. ¿De 15? 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 ¿De 15?